Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la película dirigida por Ron Greenberg, Hombre al Agua, se estrenó en México el pasado 10 de mayo en más de 3.000 salas y hasta el momento ha sido vista por más de 9,5 millones de personas. La película protagonizada por Eugenio Derbez y Ana Faris, al cierre de su tercera semana de exhibición en este país, se ubica en el segundo lugar del Top Ten de Cine, recaudando 456.455.979 pesos. La cinta también cuenta con las actuaciones de Eva Longoria, John Hanna, Mel Rodríguez, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Fernando Luján y la participación de Omar Chaparro, Jesús Ochoa y Adrián Uribe. Hombre al Agua, narra la historia de Leonardo, Eugenio Derbez, un playboy multimillonario, egoísta y niño de papi perteneciente a la familia más rica de México y, Kate, Ana Faris, una madre soltera de clase trabajadora contratada para limpiar el lujoso yate de Leonardo. Después de despedir a Kate injustamente y negarse a pagarle, Leonardo se excede celebrando y cae al mar abierto, despertando con amnesia en la costa de Oregón. Cuando Kate se entera, aparece en el hospital y para recuperar su dinero, convence a Leonardo de que es su esposo y lo pone a trabajar por primera vez en su vida. Aunque al principio es miserable e inepto, Leonardo se asienta lentamente, ganándose el aprecio de su nueva «familia» y sus compañeros de trabajo. Pero, con la familia multimillonaria de Leonardo en su búsqueda y la posibilidad de que su memoria regrese en cualquier momento, el destino de Leonardo es incierto. EXPBBJMAY 2017 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721